Esta mañana hemos comprobado que ya se están dando los últimos retoques de cara a la inauguración del ascensor público que unirá las calles de Urqui y Bajo con Polonia y Echeverría. Los dispositivos de este ascensor comenzaron a ser colocados a comienzos del mes de noviembre y probablemente se procederá a su inauguración antes incluso de que acabe este año 2013. Este ascensor tiene un coste de 224.500 euros y está ubicado junto a la escalera situada frente al número 13 de la calle Urqui. Tiene un recorrido total de 12,78 metros con una parada intermedia. Asimismo dispone de una capacidad para 630 kilos aproximadamente 8 personas con una cabina de dimensiones 1,1 por 1,4 metros. La financiación para acometer este proyecto ha sido fruto de la negociación de los presupuestos del ente foral entre el PSE y el Gobierno de la Diputación. La estructura se encuentra instalada desde hace días y en estos momentos se está procediendo a probar el sistema electrónico y la maquinaria del ascensor y adecuar la zona alrededor de la base del ascensor en el entorno de Urqui y Bajo. Los vecinos de la zona deberán soportar aún durante unos días las incomodidades propias de una actuación de este calibre, más si tenemos en cuenta que frecuentemente es obligado cortar la carretera de Urqui Bajo y variar significativamente el recorrido habitual para poder salir del barrio de Urqui. Una vez puesto en marcha este primer tramo se encuentra ya aprobada la segunda parte de este proyecto con la colocación de un segundo ascensor desde la zona de Chalchaselay a la altura de los Juzgados hasta la calle Urqui Bajo entre los números 15 y 17 y que vendrá a completar el recorrido total de este nuevo proyecto de accesibilidad en nuestra ciudad.